No dejar nada, si eso es posible, a la imaginación. Pero confesando sus pecados, más de una pregunta quedó en el aire. Shirley ha sido clonadora de tarjetas, de crédito. ¿Es consciente que eso te deja como la idea de que, oye, ok, hay algo más que tiene que ver con un tema delincuencial? ¿Puedes dejar una idea así? Yo creo que sí, o es algo, creo que lógico, ¿no? Y una que otra vale en el cañón. ¿Tú sabes más cosas? Claro que yo sé, uff, infinidad de cosas. Ya han descubierto casi la mitad de la careta, pero falta la otra parte. Esta noche, en Día D, Shirley Arica dispara con todo. ¡Pobrecita! Ese lunes de febrero del 2008, los flashes no brillaban para ella. Su cabello era más corto, su vestido más largo y su figura más abierta. Por entonces, el pecho de Shirley Arica solo se hinchaba con las ganas de ser coronada Misty en Perú. Vivía los sueños de una menuda joven de 18 años que, aún sin el auxilio de las siliconas, logró arañar la victoria. Pará así, pues, así, con el pelo en la calle, así, que se lo da así. Y ahí cuando te preguntaban, a ver, ¿quién fue Confucio? Oh, Dios mío, ¿cómo dijo la chica? El que creó la confusión. No, gracias a Dios, ahí no me preguntaban estas cosas. He aprendido a ser una persona muy luchadora, luchar por lo que quiero, soy perseverante, lo voy para la frente muy en alto y con muchos valores, y con muchos valores, y con muchos valores. Y es que Shirley Astritt Arica Valle siempre quiso ser una princesa, aunque confiesa que alguna vez pensó en ser monja. No sé, me gustaba, me llamaba la atención, pero obviamente que ya después salí del colegio y conocí la vida y dije, no hay forma que sea monja. ¿Y hasta qué edad quisiste ser monja? Ay, no me acuerdo, hasta como segundo, tercero de secundaria, más o menos. Fue el único fruto de la unión de la funcionaria municipal, Astritt Valle, y el publicista Rodrigo Arica. Era la princesa de papá, hasta que los ocho años, tras la quiebra de su negocio, él simplemente se fue sin despedirse. Nosotros éramos una familia demasiado unida, todos los fines de semana nos íbamos a pasear, a compartir momentos. Y de la noche a la mañana tu papá, o sea, desaparece, no está, y tú preguntas por qué, y mi papá siempre llegaba tarde, pero siempre llegaba y me daba un beso de buenas noches, yo recuerdo, siempre. Y hablábamos, y él me decía mi quidín, quidín, recuerdo. Si era lindo, pues, ¿no? Y de pronto, yo no estaba. Y obviamente que las fechas más importantes son la Navidad, tu cumpleaños, esas cosas, ¿no? Y yo todas las Navidades me acercaba al nacimiento y le decía, o sea, pedí un deseo, ¿no? Y que quería verlo. Todos los años lo mismo, pero bueno, hasta ahorita no. Y es obviamente que algo que me duele y me duele, no sé, hasta cuándo, que es que anhelas tanto estar con tu papá, que simplemente abrazarlo, que te diga te quiero o algo, no sé, o que te pueda escuchar, o sea, para mí ahorita sería todo, pues, ¿no? Es lo único que me falta, yo considero, para ser, para ser feliz. Desde entonces, una costra endureció su corazón. Tengo tanto miedo que la gente me lastime, ¿me entiendes? Que me tengo que cubrir de algo para que no se me acerquen. Prefiero que no se me acerquen a que me hagan daño. La niña dulce se fue convirtiendo en una pequeña rebelde y traviesa. Me tiraba la pera, este, hacíamos unas travesuras con las chicas del salón, el colegio. Pegábamos chicle a una compañera en el pelo. Llenamos una toalla de cintil rojo, se la pusimos dentro del portafolio del profesor. Vendió toda la clase, toda la clase cero, nos pusieron. Por su conducta estudió en tres colegios y repitió tercero de secundaria. Y los problemas se replicaban en casa. Me escapaba, me salía por la puerta, pero a la hora de regresar no tenía llave. Entonces tenía que meterme por el techo y subirla. Había como una gradita, una luna, y a la hora de subir la luna, pateo la luna de casualidad. Y mi mamá se levanta. Entonces yo estaba entrando por la chimenea y la veo a mi mamá parada así con un cuchillo, esperándome. O sea, no pensaba que era yo, mi mamá me hacía durmiendo. Ella pensaba que era un ladrón, pues, ¿no? Ahí me descubrió, me castigó, ya no me voy a salir nunca más. Pensó en ser abogada, ingresó a comunicación, pero a Shirley terminó por estudiar modelaje. De la mano de la bellísima Mónica Chacón, en 2007 se hizo maniquí profesional, lo más cercano a la princesa soñada. Pero su destino no era lucir una corona. Un ampai le dio otro papel, ser la bella malvada de Chollywood. Raymond, se cree en lo máximo. ¿Ya? Ah, o sea que cuando él te dijo, oye, ya vamos a formalizar esto, ¿tú qué le dijiste? No, todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Inclusive me decía, tócame, que eso es realidad. ¿Qué? La lengua más afilada de la tele, cargada, rastrillada y disparando. Lo que ella ha dicho, yo se los voy a contar, porque se los voy a contar, ella ha dicho que Katy Red era su huelepedos. Simplemente decirle a la señorita plástica Melissa Paredes, de que primero se fije en ella. ¿Ante quién era? ¿Selma Galvez? Más o menos. Algo parecía, sino que ella era más alta. Se parece a Morticia. Regresa a tu cementerio. Un besito. Oye, no, no. A mí me parece horroroso. Enfrentada a sus demonios internos, Shirley Arica se ríe de esa verdad que a otros asusta y nos cuenta el verdadero génesis de su amor por los peloteros, Raymond Mango. A mí me gustaba, me llamaba la atención desde que él aparecían los jotitos. Entonces yo dije, uy, ese chico tiene que ser mío, dije yo. Algún día lo conoceré. No, sí, donde pongan los ojos pongan la bala, sabrás. ¿Ah, sí? Claro. Y da la casualidad que llegó el verano y lo conocí. Entonces yo era la mujer más feliz del mundo, porque era como que mi ídolo, ¿no? Ay, qué lindo, decía yo. ¿Cómo lo conoces? Lo conocí en una discoteca para antes de Año Nuevo. Luego él me invitó a la fiesta de Año Nuevo que hizo su casa. Y ahí fue donde me enteré que era una más del montón para él, pues, ¿no? Porque yo mejoraba a la novia, a la enamorada oficial, como se puede decir así. Pero llegué, estuve con él, no sé, pues medio tiempo hasta las cuatro. Y luego, porque apareció con una rubia, yo con una rubia como a las cinco de la mañana. Entonces yo, pobrecita Tintín, a su casa. ¿Tu corazón roto? Sí, claro. ¿Lloraste? Sí, lloré. ¿Lloraste por manco? No lloré por manco, sino por mi ego propio. O sea, que me hayan botado así, en verdad. Y todavía él, ay, no. De verdad que me sentí así, no sé, mal. Sin embargo, después de un año, el Jotita se acordó de Shirley. Y sus nuevas medidas le dieron el privilegio de visitarlo en Chiclayo. Ella no lo dudó. ¿Sembraste un ampai arriba a un manco? Sí. Directamente no, no, este, no lo sembré, como se dice. Simplemente de que yo salía, bueno, cuando yo me fui a ese viaje, yo hablaba constantemente con una amiga. Yo le contaba, no estoy acá, tal, y todo. Y ella fue la que prácticamente me traicionó, si puede decir así, porque en esa época yo no tenía contactos de televisión, ni de burracos, ni de nada, pues, ¿no? Yo me quise regresar a Lima y no me pude regresar a Lima porque él me canceló los pasajes. Entonces, cuando yo ya logré solucionar el tema, y él me dijo, bueno, ojalá que se calle todavía, me dijo. Se volvió la chica realidad, que derrizó de improviso en el crudo Chollywood. Nunca me imaginé que podría traer tantas cosas, ¿no? Ya, yo estaba en la universidad y me iba en la COVID desde los olivos hasta, hasta Tomás Marzano. Ya no me podía subir a la COVID porque todo el mundo me gritaba, o sea, tonterías. Porque cuando pasó esto no es que todo fue bonito, sino que fue al contrario. A las redes sociales me daban mensajes casi nada positivos. La mayoría eran negativos. Y, bueno, obviamente me afectaba, ¿no? Ampáis y más peloteros y poco a poco se volvió en la malvada de nuestra farándula, ligera de ropas y de lengua mordaz. ¿Qué te ha quitado esta vida de artista? ¿Qué me ha quitado? Paz. ¿Amor? La paz, el amor. Como te digo, tiene precio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo llevo casi tres años, más o menos. Sola. O sea, de hecho sí he besado a algunos sapos, creo que como cualquiera. Pero un enamorado, así una relación estable, no tengo hace dos años y medio. Y no puedo tener una relación estable tampoco. Por lo que se comenta, por lo que se dice, por lo que puedan inventar. No puedes ir tocando cada puerta, ¿me entiendes? O sea, explicar, oh, yo no soy así, que mira, que te explico que el Ampáis no fue así, que no, o sea, no se puede. Simplemente tienes que tratar de convivir en ese mundo de serpientes, como te dije hace rato. Y fue allí, entre pelotas, que su amiga y ex justiciera, Katy García, atajó el gol que ella quería convertir en la cancha de futbolista Diego Chávarri, el punto de partida de un odio a muerte, que hoy confiesa por primera vez, la soñó en la más profunda depresión. Shirley, ¿odias a Katy García? Sí. Cuando ella me pegó en el baño, obviamente me dio en el ego, definitivamente, porque a mí nunca nadie me había levantado la mano, jamás. Yo pasé por un tema de depresión, yo estuve yendo al psicólogo, al psiquiatra, o sea, bajé de peso, claro, bajé de peso, lloraba todos los días, me sentía mal, soñaba con el momento del golpe y todo lo demás. Y ver que todo el mundo se burle, como si, ay, qué gracia, o sea, bravo Katy porque le pegaste. Así una persona habla lo que habla y otra persona no tiene derecho a pegarle a otra. Hasta que en un momento llegué hasta pensarle, o sea, en pensar a hacerle daño a ella. También se me pasó por la cabeza, porque ella era tanta la presión, tenía tantos amigos que me decían, pero ¿cómo vas a permitir que ella te golpee, que pégale, que no sé qué? Todo el mundo me llenaba de cosas, un montón de días en la cabeza que me hacía pensar en que... ¿Pegarle, mandarle a pegarle? En mandar a pegarle, pegarle yo, no sé. Y sí, o sea, me di cuenta de que, de que no, o sea, es que estaba un error, ¿no? Que yo creo que la vida da vueltas y todo se paga acá. Además que es zorra. Sí, claro. Creo que es una zorra. Bueno, creo que eso salda a la vista, ¿no? Yo no lo digo, lo dijo ella sola al decir, al dar todas esas declaraciones, ¿no? En el juego de la verdad, Shirley debió tener valor para reconocer ante su madre haber cometido varios errores, probar cocaína y marihuana en el colegio. ¿En qué circunstancias consumiste drogas? Me tiré la pera, como en quinto de secundaria más o menos, y yo tenía un examen, algo así, me acuerdo, y no, este, y estaba un poco, me había pasado de tragos. Y como no tomaba, o sea, no sabía tomar, mejor dicho, me embriagué y me dijeron de que con eso me iba a pasar. Entonces, este, lo hice para probar a ver si era cierto, ¿no? Pero hubo una pregunta que no contestó. ¿Es que acaso cometió un delito con su ex enamorado? Shirley ha sido clonadora de tarjetas, de crédito. Tu mamá ha apretado el botón, dejando la respuesta a esa pregunta en la imaginación de los televidentes, porque no la vas a responder. En realidad, yo creo que mi mamá lo hizo por un tema de protegerme, ¿no? Como toda madre lo haría. Simplemente no quería tocar el tema de mi ex, porque fue algo que no le gusta recordar. Ya, pero eres consciente que eso te deja como la idea de que, oye, que hay algo más que tiene que ver con un tema delincuencial. ¿Puedes dejar una idea? Sí, yo creo que sí, o es algo que creo que es lógico, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo estoy explicando. Igual pueden abrir cualquier investigación y se van a dar cuenta que yo no tengo nada que ver en un tema así, ¿no? Bruja, enana, venenosa, alcohólica. A sus 24 años le han dicho de todo. No me hubiese gustado estar en la tele. Me hubiese gustado tener mi vida privada, estar tranquila y todo lo demás. Porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? No puedes salir con tus amigos, o si, por ejemplo, te vas a tomar un parque con tus amigos, como lo hacía cuando estaba en la universidad, que sí, que se pegó a la borrachera, que no sé qué, que no se cuento. O sea, ¿quién no se mete un trago en un parque? ¿Quién es el alcohólico? O sea, cualquiera. Claro, a mí me pinta de alcohólica y ya un poco me dicen no sé qué, ya porque neta también. Shirley camina por última vez como una vecina más del distrito de Los Olivos. Se mudó a un departamento en Miraflores. En su casa del condo norte queda el único macho fiel de su vida. Me encantan los perritos, los perros también me encantan. ¿Ah, sí? Sí. Deja intactos los recuerdos. En su sala siempre está a la mano el oso blanco, que en un cumpleaños su padre ausente le regaló y que por miedo no quiso perdonar. Yo ese día me acuerdo que entré a mi cuarto porque él estaba en la puerta y yo dejaba el carro porque tenía la coche en la esquina y regresé, subí y lo tenía acá al costado y me dijo, Shirley, te estoy hablando, hija, es mi casa. Yo subí enfrente como si me hizo el lado de la mosca. Entré en mi cuarto y me rompí y me puse a llorar y llorar y llorar y llorar. Yo creo que ya es hora. Ya pasó mucho tiempo, yo creo que ya he madurado. Creo que ya no hay por qué estar así, separado. Mañana más tarde me pongo brillo y nos quedamos así, sin hablar, sin arreglar nada. Entonces yo creo que ya es hora de hacer las paces, de quedar bien. Que maneja sin brevete, que le encantan los escándalos, que le gusta el dinero fácil. A ella todo le resbala. Dice que reza todas las noches, que su madre es su fuerza y que no está dispuesta a agachar la cabeza. Al que no le guste, que arranque. Total, que hablen mal, pero que hablen. Yo soy una persona, pero me han hecho un personaje. La chica que no tiene sentimientos, la que no tiene corazón, la que es mala, que no se cree. ¿Y tienes? Pero a mí me divierte eso. A mí me da risa, de verdad. ¿Por qué yo me vendo así? Entonces eso para mí es un business.